La Autoridad Portuaria de Las Palmas celebraba esta mañana su Consejo de Administración en el Cabildo de Lanzarote para dar, como noticia más importante, la inversión de 25 millones de euros para la ampliación del Muelle de los Mármoles, obra que tendrá su inicio en el mes de febrero de 2015. Bueno, pues realmente al final, después de hacer la inversión, ha ascendido a 25 millones 500 mil euros. Esta inversión ahora mismo la va a aportar exclusivamente los fondos de la Autoridad Portuaria. Ahora no cuenta con fondos europeos, aunque tenemos el convencimiento de que vamos a obtener fondos del nuevo marco presupuestario. El nuevo marco presupuestario es 2014-2020 y bueno, pues Puerto del Estado también tiene el compromiso de obtener fondos RUP. Ibarra también anunció que las obras tendrán una duración de 30 meses y que se fabricarán en Lanzarote, en los cajones del dique. Esta obra sale por 30 meses. Es importante también destacar que dentro de las variantes hemos puesto una opción, que es la que esperemos que sea elegida, de que los bloques puedan realizarse, los cajones sean realizados en la misma isla de Lanzarote. Pese al anuncio del inicio de obra, son muchas las voces que se han alzado por el retraso en la mejora de unas instalaciones deficientes, cuando el tiempo está de sur, llegando a imposibilitar el atraque de cruceros y barcos de pasajeros y carga. ¡Gracias!